Viernes a la madrugada, desconocidos arrojaron una botella de plástico llena de cemento, rompieron el vidrio de una ventana de Club Macavi de Santa Fe, Belgrano y Junín, y allí estaba el mensaje. Esto fue un aviso, la próxima explota. Hola, Horacio Roitman, titular de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas de Santa Fe. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Ya estoy con tantos llamados, disculpe. Por favor. Justamente, ¿no? Tantos llamados, tantas respuestas que hay que dar ante esto, que, bueno, es difícil explicar una situación de este tipo, pero realmente me imagino que estamos un poco intranquilos todos, los ciudadanos, por este tipo de cosas. Sí, porque es un ataque a la sociedad, es un ataque, o sea, volvemos a revivir épocas que queríamos olvidar, digamos, o sea, y más en Santa Fe, digamos, como en todo momento se manifiesta, hay una convivencia, hay una excelente relación, o sea, le contamos que es gente foránea, viste, lo que ha dicho esto, no hay gente de acá. ¿Por qué decís esto? ¿Por las características? Por las características, digamos, es un hecho inédito, no, no, o sea, no hay antecedentes, en la ciudad ni que hablar, pero no hay antecedentes en el país, digamos, o sea, consultamos, no hay, o sea, hecho el mensaje de este tipo, mensaje escrito en idioma extranjero, hacer alusión a que la verdad es grande. O sea, el mensaje está escrito, algo en castellano y el resto en árabe. Exactamente, sí, 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 hay un escudo que es el escudo del Estado Islámico. O sea, está pensado, está hecho de una manera que no lo hizo cualquiera, ¿eso querés decir? No lo hizo, indudablemente, aparte de una logística para hacerlo, porque no es que pasaron y tiraron una piedra, no es que rompieron un vidrio, digamos, o sea, para, digamos, bueno, al margen de la botella, llena el cemento, para romper ese vidrio tiene una malla de alambre detrás, digamos, o sea, o sea, que le ha llevado un minuto hasta poder romperlo, digamos. Claro, ¿ustedes se reunieron con el Ministro Farías y van a hacerlo también con el Ministro de Seguridad, Pujaro? Sí, sí, ayer estuvimos reunidos con el Ministro Farías, el lunes está previsto reunir con Pujaro, bueno, nos dieron garantías, reforzamos la seguridad, pero... ¿Por qué no había seguridad ese día ahí? Bueno, es un problema logístico, digamos, culpas... ¿Repartidas? Repartidas, digamos, sí, lamentablemente, o sea, no hay nada raro en el sentido de ese, no se habló, en un momento se habló de zona liberada o que el policía se fue, no, 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 nada de eso, nada de eso, o sea, hubo fallas, digamos, pero no es atribuido a la policía específicamente. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Hasta que pasa, claro, bueno, siempre se hablaba, decíamos, a ver, en Toulouse, en París, también en Francia, también decían, no sea chica, no pasó, no iba a pasar, pasó. En Paysandú, ¿te acordás? Hace dos años. En ese momento, bueno, hay un fenómeno nuevo que son los robos solitarios, que son muy difíciles de controlar y que... ¿Qué serían los robos solitarios, para que la gente entienda? Los robos solitarios son, digamos, gente que no está conectada a ninguna organización terrorista, pero que tienen, digamos, son fanáticos y encubiertos y en un momento explotan, digamos, y salen y acuchillan a alguien o matan a alguien, digamos, y que no están directamente relacionados, entonces, no, no, este... Sí, sí, en Israel se han dado muchos casos últimamente. Muchísimos, sí, sí, gente, digamos, comunes, y el caso este que yo nombro el de Israel, sí, 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 el tema este de los cuchillos, digamos, los... Claro. Bien, en Paysandú, digamos, hace un par de años salió también, que era un año, el año pasado, o sea, de que, digamos, también un lobo solitario, también un miembro de la comunidad de Paysandú, o sea, nadie lo conocía, se había convertido al islamismo y se fanatizó y un día agarró un cuchillo y salió y mató a una persona. Claro. Ahora sí o no hubo... Eso es un lobo solitario. De todas maneras, digamos, o sea, realmente lo grave, digamos, es trasladar a la ciudad un nicho de esta naturaleza y, bueno, es para preocuparse y ocuparse, digamos. ¿Cuál es la dimensión, Hugo? No te puedo decir, digamos, cuál es... O sea, porque no depende de nosotros. Lo importante es, digamos, que la justicia actúe y que se esclarezca y no quede como otros atentados, porque no lo vamos a comparar con los otros, indudablemente, nada que ver este. Pero que no quede, digamos, una nebulosa, que no se sepa quién es ahí, que se pueda llegar a dilucidar quiénes son los responsables. ¿Puede haber alguna cámara que ayude? Puede haber... Ah, sí, puede haber algunas cámaras que ayude. Sí, efectivamente, cámaras, digamos, cercanas que justamente están trabajando con eso para ver el movimiento que hubo alrededor de la institución. Bueno, se está trabajando, pasó a la justicia federal, o sea, el hecho es, digamos, en este momento, digamos, ya está o va a pasar el lunes el juzgado federal, actúan las brigadas antiterroristas. Bueno, se está dando la importancia que tiene el hecho, digamos. Sí, sí, y más también. Y más también, y lo importante también es que todos seamos conscientes de que es un hecho que afecta a la sociedad en su conjunto, digamos. O sea, no la Conejo Día, el Estado Islámico, todos los atentados realizados, los últimos atentados que realizó, no los hizo a instituciones judías. El último, más precisamente, que fue en Estambul, fue en un Estado musulmán, o sea, de mayoría musulmana, que es en Turquía, ¿no es cierto? Y fue hecho en un aeropuerto, y la gente, digamos, o sea, de todas las religiones. En la medida que comprendamos eso y que nos lucleemos, va a ser más fácil de poder esclarecerlo y evitar que pueda repetirse en un futuro hecho de estos similares. Ojalá. Horacio, muchas gracias. No, gracias a vos. Un buen fin de semana. No, gracias a vos. Gracias, Guillermo. Horacio Roitman, de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, quien estaba charlando con nosotros a propósito de esto que ocurrió ayer en el Club Maccabi de Santa Fe.